Este domingo 2 de octubre de 8 de la mañana a 2 de la tarde se realizará en el costado norte del Parque Alberto Manuel Berenes Mora de San Ramón la edición de avenida cultura correspondiente al mes de octubre. La programación incluye Zumba a partir de las 9 de la mañana, la presentación del Grupo Horizonte de Naranjo a las 10 de la mañana y a las 11 será el turno del Grupo Coraje y Esperanza. Al mediodía se presentará la agrupación Entre Amigos y a la 1 de la tarde estará el Grupo de Baile Añoranzas Italianas. El cierre en esta oportunidad será con la entrega del musical de la película Vaselina, muy recordada en los años 70. La tarde de este jueves, el alcalde de Palmares, Hugo Rodríguez, junto a funcionarios de la Municipalidad del Cantón, se reunieron con regidores, síndicos y vecinos de todos los distritos de Palmares para conocer las necesidades de conservación, creación y seguridad vial. Con el resumen de las necesidades de la población, se espera crear el Plan Quinquenal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, es decir, la Agenda de Proyectos Viales por desarrollar en los próximos cinco años. La actividad forma parte de un plan de acercamiento con las comunidades para identificar las principales necesidades que el material de conservación vial poseen. Este sábado dará inicio la iniciativa promovida por el Comité Cantonal de la Persona Joven y la Asociación de Desarrollo Específico para las Culturas Palmareñas, mediante la cual los vecinos del cantón podrán ser parte del taller de cuentería, con énfasis en la identidad local. Se trata de una capacitación de cinco sesiones que se efectuarán todos los sábados y estará a cargo de Inti Barrantes Jiménez. El cupo es limitado y el tiempo límite para inscribirse era el día 29 de septiembre, por lo que los interesados debían realizar a la mayor brevedad posible el proceso de inscripción. La iniciativa es parte del plan de trabajo del proyecto, reconociendo que se viene trabajando durante este año 2016 en el Cantón Palmareño.